Durante años nuestra ciudad ha sufrido las consecuencias de la falta de un camal con instalaciones modernas que garantice a la ciudadanía la seguridad en la higiene y alimentación de una dieta rica en carnes. Estas son las instalaciones de un camal municipal de la ciudad de Quito. Indudablemente que se realizan grandes esfuerzos por optimizar las condiciones higiénicas del proceso de faenamiento, desposta y conservación de las carnes. Pese a ello, los productos cárnicos que llegan a nuestra mesa están muy lejos de cubrir los requerimientos indispensables para el consumo. Esta señora seguramente ha hecho un esfuerzo económico para mejorar la dieta de su familia comprando carne. Lo discutible de este caso es la forma como se realiza el traslado, faenamiento y desposte de estos animales. Una labor que debe desarrollarse con mucho cuidado e higiene, caso contrario estaríamos comprando la muerte por libras. Muerte por libras es el tema de nuestro episodio de hoy en la serie Pasado y Confeso. Señoras y señores, bienvenidos. Muerte por libras. Aquí, en este lugar donde la naturaleza desbordaba vida y pureza, aquí en este mismo lugar, Flor María tenía su centro de operaciones donde preparaba la muerte por libras. Muerte por libras. Sabroso el seco, mija. ¿No habrá otro poquito? No se come carnecita todos los días. Con lo caro que está, no hay cómo ni comprar. Gracias. Y además te venden un montón de hueso. No se come carne todos los días. La ingenuidad de este hombre, más el milagro logrado por la sazón con que fue preparada esta carne, hicieron que nuestro personaje la consumiera toda. Sin imaginarse la procedencia de la misma. Una grave intoxicación en su organismo lo lleva a un hospital, donde ahora se debate entre la vida y la muerte. Otro caso de intoxicación por ingestión de alimentos en mal estado. Por desgracia, con demasiada frecuencia nos llegan pacientes con intoxicación aguda, que a veces tienen consecuencias fatales. Bueno, sí es importante mencionar y tal vez hacer un llamado de atención a las autoridades, no solamente las autoridades sanitarias, sino las autoridades que se encargan de manejar y procesar la información de este tipo de casos. que no se cuenta realmente en el país con una estadística confiable sobre los brotes de intoxicación o de infecciones alimentarias o de enfermedades producidas por el consumo de alimentos contaminados. Entonces, sí sería importante ver si es que se puede establecer algún tipo de mecanismo para poder atender, por un lado, las denuncias que se hagan reportando casos de intoxicación o de infecciones alimentarias, y por otro lado, procesar esa información y que se encuentre en una base de datos y que esta base de datos se encuentre disponible al público, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto hubiera facilitado mucho el desarrollo de este mismo programa si es que contáramos con un poco más de esa información, ¿no es cierto? Información justo, justamente de nuestro medio. Pero si siempre me paga a mí la libra, pues. Carne de burro es. Vos me querés cobrar como si fuera carne de res. Animalito de Dios también es el burro. No creo que esos perritos se hayan quejado. José, baja, baja la carne. ¿Qué se le va a hacer, pues? Dos nomás. Me muero, la patrona lleve todo. ¿A dónde voy a venderle además carne? Ese no es mi problema. Yo no puedo comprar más de lo que necesito para mis animales, ¿no? Apura, apura. Dos, dos nomás. Con qué cinismo y habilidad, Flor María comercializaba este veneno mortal, sin que nada ni nadie preguntara su origen. El asunto era vender, sea como alimento para otros animales o para seres humanos. De lo mejor, comadrita. Y por ese precio, animalitos en mi finca de Santo Domingo son. Bueno, pero mañana le pago, ya sabe, conmigo no pierde. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hasta mañana, entonces. Otro de los aspectos que se debe considerar cuando se está hablando de manejo de la carne para consumo humano son los aspectos que hacen referencia al diseño propio de los mataderos. Un matadero debe contar, por ejemplo, con una zona de refrigeración. La carne es un producto altamente perecedero. Y generalmente en este tipo de mataderos de los que estamos haciendo referencia no tienen ni una refrigeradora, a menos hablemos de un cuarto frío o una cámara de almacenamiento de la carne una vez que ha sido obtenida, luego de los procesos de sacrificio. Un aspecto también bastante importante cuando estamos hablando de mataderos es el manejo de subproductos que se generan. Habíamos mencionado anteriormente la carne, pero también hay otra serie de subproductos que se generan en las operaciones de beneficio de animales para obtención de carne, como son el cuero, los cuernos, las mismas vísceras, bien sea víscera blanca o víscera roja. Hay que tener bastante claro que la víscera blanca, los contenidos con los que traen generalmente son heces fecales. Y si no son bien manejadas, estas heces fecales pueden llegar a contaminar o a llegar a estar en contacto con la carne que va a ser consumida. Vea, señor, sí me faltaba una platita para sacar el permiso, nada más. ¿Dónde vendía la carne de burro? A la señora Victoria, a la que tiene el criadero de perros. Ah, con que solo vendía carne para los perros, ¿ah? Le juro, es la purita verdad. Vea, si yo tengo otros negocios, yo traigo mercadería de Santo Domingo, de algunas partes. ¿Y los desperdicios de su matadero clandestino? ¿A dónde los arrojaba? Al río con toda seguridad. Eso no me puede negar. Sus vecinos la denunciaron. Eso fue solo una besita y eso porque el carro se me dañó. Bueno, toditos botan la basura y solamente a mí me echan las culpas. Y me dice que no vendía carne para el consumo humano. La carne de burro, de caballo, a un colombiano que tiene una fábrica de embutidos. Él, él, señor. ¿Y cómo voy a saber para qué compran los animales? Dice usted, una fábrica de embutidos. Las advertencias del comisario no hicieron mella en Flor María, quien seguía en su criminal labor sin importarle nada. Me empujarán bien esta cochinada. Verán que de aquí mismo toman agua los animalitos. Pero bien hacia afuera. Verán que no quiero meterme en problemas. Sigan, sigan, apuren, apuren. Quiero que se sube rápido. Apuren, apuren. Quiero nada, que nadie me vea. ¡Dia Flor María! ¿Qué es, pues, don Omar? ¿Cómo le va? Esperándolo desde anteayer y usted nada, pues... No, si se me jodió una llanta, se me dañó la transmisión. Pero bueno, aquí estoy. ¿Me tienen los quintalitos o no? Guardaditos sí están, pero ahora ya subió el precio. Vea, ahora están 40 mil cada quintal. ¡Eso es un buen precio! No, si me sale más barato comprarlo en mi tierra, no mire. La gasolina, la comida, la dormida, el viaje, el tiempo que pierdo. No, 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 no. Pero, pero, compréndame a mí también. No, 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 vea, yo consigo más barato en otro lado. Pero, don Omar, usted parece que no sabe hacer negocio. ¡No, no, no, no! ¡Ofrezca, pues! No, no, vea, yo soy una persona de palabra, doña Flor María. Espero que usted sea lo mismo. Me respeta la palabra, yo se la respeto. Vea, 30, vea, 30, de ahí no bajo. No, mire, 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 hagamos una cosa. No puedo bajarle más. La próxima vez le doy los 25. Esta vez le voy a dar los 20. O si no, vea, vea, usted puede dejar esa carne y échele toda la sal que quiera. Eso se le va a podrir. Se le va a podrir esa carne y se va a acordar de mí. Bueno, ya, bueno, ya, 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 pase, pase, pase esa plata. ¿Qué se le va a hacer solo porque usted es un buen cliente? Sí, pero la próxima a los 25. Ya, bueno. Ahí está la plata. Ya está. ¡Pigüave! Dile al José que te ayude. Y trae los 30 quintales del señor Pérez. No se puede tildar sino de criminal la forma como faenaba y comercializaba la carne Flor María Chiluisa. Carne mantenida en salmuera en vez de congelarla adecuadamente. Y esta mujer con marcado cinismo nos decía que estaba a punto de sacar los permisos para su negocio. Permisos para legalizar un envenenamiento colectivo. Quisiera presentarles un reportaje que hiciera el programa dentro y fuera de Coavisa hace algunos días en relación a los permisos. Algunos dicen que puede ser, este, los perros que andan por ahí que lo cogen y lo hacen. Esos son los comentarios que yo oigo. Sí, sí cuentan así que son de caballo y sí. ¿Y no le importa? Bueno, no sé yo, pues, ¿cómo voy a adivinar por lo menos? Pero son muy buenos. Son buenos igual. Sí. Depende del color, es el sabor de los chorizos. ¿Qué sabor tiene? Bueno, hay chorizos que sí saben agradables. Hay otros que parece que son con harina. En base a varias denuncias reservadas, iniciamos una investigación en algunos sitios de expendio de embutidos. Como en esta casa, ubicada en las afueras del Camal de Guayaquil. Esta de aquí la hacen aquí mismo, ¿no? Y en la fábrica de embutidos Barcelona, ubicada en Camilo de Estruje y La Octava. ¿Con carne de qué hacen esto, ah? ¿Con carne de qué, ah? ¿Con carne de qué? De res. Luego entregamos las muestras en el Instituto de Higiene para el análisis respectivo, cuyo resultado fue, primero, que los productos no tenían registro sanitario, por lo tanto, no podían ser comercializados. Y segundo, se detectó la presencia de colorante, lo cual está prohibido en este tipo de alimentos. Ya con las evidencias, el personal de la Intendencia de Policía inició el operativo de control. La fábrica se muestra totalmente insalubre, y en el procesamiento de las salchichas, se agregaba colorante rojo. El chorizo contenía carne de todo tipo, y una buena dosis de cebo de res, o piltrafa, que comúnmente se utiliza como comida para perros. Le ponemos un 10% de grasa, que eso es normal que se haya que ponerle. Pero piltrafa. No, no es piltrafa, es grasa, eso no es piltrafa, es grasa de res, que es comestible. Cebo. La grasa, eso en las hamburguesas le ponen. El proceso terminaba en estos hornos, con apariencia de letrinas, que funcionaban camuflados en un taller electromecánico. ¿Ves que se usa el serrín? ¿El serrín para darle color? ¿El serrín es este color? ¿Utilizan colorante? Este es allá en la... ¿El serrín es el colorante? ¿El serrín es el colorante? Sí, ese es por ahí. Ah. ¿A dónde venden? Estos se llevan al mercado, creo. Sí. En el mercado central, creo que está. El lugar fue clausurado de idéntica forma que esta casa, en las afueras del Camal de Guayaquil, donde se fabricaba gran cantidad de embutidos, de manera clandestina. Y seguiremos haciéndolo, pues, mientras se presenten las denuncias respectivas, porque definitivamente, si no se presentarían las denuncias, es muy difícil de dar con el paradero de esta gente. Luego de un seguimiento de varias semanas, logramos detectar que en algunos puestos del mercado central de Guayaquil se vendía al público carne de dudosa procedencia. Para comprobarlo, la intendencia efectuó un operativo. Imposibilitada de sacar los permisos sanitarios por falta de cuartos de refrigeración, Blon María optó por vender animales vivos, pues esto supuestamente le traería menos problemas con las autoridades. Don Omar, si se da cuenta que negociar con animales vivos nos trae problemas a los dos, vea, si el burrito solo tiene enfermo el pellejo. El pellejo. Fainadito, usted ni se hubiera dado cuenta. Así usted se llevaba una carne más y unos centavitos más. ¿Qué le parece? No, no, vea, si a mí me llega la carne podrida a pasto, señora, ¿qué me va a andar llevando eso? Le echamos más sal, pues. Más sal. Ni porque fuera pescado seco, ¿cómo me voy a llevar yo eso? Vea, a usted le sale mejor vender la carne que los animales. Y yo sí estoy perdiendo, porque yo llego a pasto y la carne ya llega podrida. Hasta vergüenza me da sacar eso. Mal olor tiene, señora. ¿Cómo andar llevando eso? Esto venía ocurriendo desde hacía varios meses. Yo nunca dije nada porque no me gusta tener problemas con la policía. Hasta la Navidad, esto ya se volvió imposible. Nunca llegaba el agua limpia. Había vísceras, carne podrida, moscas verdes. Por eso los denuncié, por puercos, por cochinos. Pero no todo es noticias malas. Estamos cerca de ver convertido en realidad un sueño que la ciudadanía viene acariciando desde hace algunos años atrás. La inauguración del nuevo y moderno camal metropolitano de Quito. Podemos observar y la primera impresión que tenemos es de que las instalaciones del nuevo matadero con toda su infraestructura y equipamiento de primera por fin va a garantizar a la ciudad de Quito el consumo de una carne obtenida en las mejores condiciones sanitarias. Creo que hemos podido ver a través del paneo que se ha hecho acá de que la distribución de las áreas de recepción, los corrales en donde se permite una inspección veterinaria ante morten, la dotación de un camal de urgencias en donde es posible la determinación de enfermedades peligrosas, el procesamiento futuro de esas carnes y la separación definitiva de esas carnes con las que se procesan en el camal de procesamiento. Aquí podemos observar de que el camal está dotado de instalaciones e infraestructura de primera en donde nos permite hacer un faenamiento acorde a las exigencias técnicas mediante la aplicación de los diferentes preceptos ubicados en la ley de sanidad animal, la ley de mataderos y la ley de la medicina veterinaria que es de carácter universal. Desgraciadamente, Quito soporta incluso la proliferación de camales clandestinos que en muchos de los casos los hemos logrado detectar y hemos impuesto las sanciones respectivas a través de las direcciones de salud o las direcciones de higiene. Esto constituye un atentado criminal a lo que realmente está sucediendo en la actualidad con la venta y comercialización de carne de procedencia dudosa en donde se faenan animales sin previa inspección veterinaria en instalaciones que no son muy adecuadas y el expendo igualmente en condiciones antigénicas por completo. Partirás bien, verás que eso cuesta. Espera, espera, espera. Es ese también, ese también. Bien, 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 bien. Por suerte para la comunidad, la denuncia realizada por este vecino cansado de sufrir las consecuencias de este clandestino camal tuvo el eco esperado en las autoridades que luego del operativo respectivo lograron detener a estos avesados delincuentes. Pero, pero, ¿por qué, Bea? Pero, ¿por qué? Pasa, pasa. Bea, Bea, tome, tome. Tome, tome. Tome, Bea, no me lleve. Vea que tengo hijos. Tome, Bea. Vea que eso no cabe de res. ¿Cuánta gente habría comido este veneno mortal? ¿Cuántos camales clandestinos existen en el país? ¿Cuánto tiempo se requerirá para que desaparezcan estos mercaderes de la muerte? No lo sabemos, la ciencia es cierta. Conocemos que el Ministerio de Salud, por denuncias similares a esta, está preparando una serie de operativos en este sentido. Flor María Achiluisa y sus cómplices esperan sentencia que creemos será ejemplar. Señoras y señores, muchas gracias. 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 Gracias.